El IBEX ha empezado la semana con buen PIB y ha subido este lunes un 0,21%. Ha sido una jornada muy marcada por la volatilidad. El selectivo español ha comenzado la sesión subiendo cerca de un 2% para después caer fuertemente. Y es que el motivo sigue siendo el mismo, el coronavirus. La CDE ha rebajado el PIB mundial al 2,4%, una situación que los expertos apuntan que se va a producir también en España. Goldman Sachs asegura que el crecimiento español se va a reducir medio punto este 2020. Esto a pesar de que los bancos centrales han asegurado que van a llevar a cabo todas las medidas necesarias para fortalecer la economía. El optimismo de las bolsas también se está dejando ver en Wall Street. Al cierre del mercado europeo la bolsa neoyorquina está subiendo con fuerza. Recordemos que la semana pasada el selectivo español cerró con una caída cercana al 12%, mientras que Wall Street cerró su peor semana desde 2008. En el sector empresarial la noticia del día vuelve a ser una vez más IAG. El holding de aerolíneas ha caído este lunes un 12%. Ha sido su tercera sesión consecutiva en rojo. En estos tres últimos días ha cerrado con un descenso del 25%. Al otro lado de la tabla se encuentran Grifold, Zexner y Masmobil. El optimismo de las bolsas también se está dejando ver en otros mercados. Y el barril de Brent está cotizando al cierre del mercado europeo con una subida cercana al 5%. Se paga 51 dólares, mientras que el euro está subiendo algo más de un 1% y se cambia a un dólar con 11 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Gracias. 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 Gracias.